Y se te empañan los ojos Con esas caras diciendo Que todo va a estar bien Y va a estar bien Cantando a pesar de las llamas La, 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 la No quiero quedarme sentado No quiero volver a tu lado No quiero que eres fácil Ya pasó el tiempo y lo espero No sé por qué, no sé por qué. No sé por qué, no sé por qué. No sé por qué, no sé por qué. 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 No sé. No sé.